Los contagios están a la orden del día, entre 350 y 200 diarios, la ocupación hospitalaria casi al 100% y así lucen las calles de Saltillo. A pesar de la recomendación y prohibiciones del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste en torno a no aglomerarse, la ciudadanía desoye la disposición, unos sin cubrebocas, otros con él pero mal puesto, la gran mayoría sin guardar la distancia debida para evitar contagios. El pasado fin de semana se registraron 379 casos con 62 defunciones, de estos solo en Saltillo 20 fallecimientos con casi 100 contagios nuevos. Este lunes nueve saltillenses dejaron de existir, el diagnóstico fue COVID-19. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias por ver el video.